¿Quieres saber algo que no solo te sorprenderá, sino que te cambiará para siempre? Entonces escucha lo que la ciencia ha descubierto en el manto de la Virgen de Guadalupe. Lo anterior nos llegó hace poco, y por considerarlo de interés para algunos escuchas, lo transcribiremos sin mayores comentarios. Estudios oftalmológicos realizados a los ojos de María, dice la comunicación recibida, han detectado que al acercárseles una luz a la retina en esos ojos de la pintura, se contraen. Al retirar dicha luz se normaliza, tal como sucede en un ojo vivo. Adicionalmente, esos ojos poseen los tres efectos de refracción que existen en los humanos. No menos increíble de ser cierto, es que en esos globos oculares en la pintura de la Virgen María, presuntamente, se descubrieron lo que parecen ser diminutas imágenes humanas que ningún artista podría pintar allí. Se dice que son dos escenas, y ambas se repiten en los dos ojos. Pero lo que rebasa los límites de la credulidad es que, y de acuerdo con el documento que nos llegó, una de las imágenes microscópicas es la del obispo Fray Juan de Sumarraga, y la otra, supuestamente, es del indio Juan, a quien se le apareció la Virgen abriendo su tilma frente al obispo. La tilma, o quizás a yate, es una especie de manto de algodón, según algunos, o de maguey, según otros, que llevan los campesinos como una capa anudada al hombro. Según parece, nunca se ha descubierto rastro alguno de pintura o pigmento en la tela donde quedó impresa la imagen de la Virgen. De hecho, a una distancia de 10 centímetros de dicha imagen, solo se ve la tela de maguey en crudo y los colores desaparecen. Estudios científicos no han logrado establecer el origen de la coloración que forma la figura de María, o el método con el que fue pintada, si es que lo fue, ya que tampoco se perciben rastros de pinceladas ni de otra técnica colorista que se conozca. Se comenta que científicos vinculados a la NASA han hecho pasar un rayo láser en forma lateral sobre la tela, y según parece, esa coloración de la misma no está en el anverso o en el reverso, y pareciera que la pigmentación cromática flota sobre la superficie de la tilma o ayape. En el año 1791, se volcó accidentalmente a ácido muriático en el lado superior derecho del tejido, dañándolo. Pero, y en un lapso de 30 días, ocurrió que, sin hacerse de tratamiento alguno, la tela dañada se había reconstituido aparentemente por sí sola. A inicios del siglo XX, algún enajenado colocó una bomba de alto poder entre el arreglo floral a los pies de la imagen. El estallido destruyó todo alrededor de la tilma, pero ésta no sufrió el menor daño. Para terminar este resumen del documento, con aspectos poco conocidos de esa leyenda de la Virgen de Guadalupe que recibimos, vale la pena mencionar que las estrellas visibles en el manto de María, parece que reflejan la posición exacta que configuraban aquella madrugada a comienzos de diciembre de 1531, cuando ocurrió el milagro de la aparición de la Virgen al indiecito Juan Diego. El escrito en cuestión, finaliza en forma algo críptica, preguntando, es evidente que todos estos hechos inexplicables, se nos han dado por una razón, querían captar nuestra atención. ¿Capturaron la tuya? Para concluir, resume el escrito. Considera que, Guadalupe, en el idioma nahuatl, significa, aplasta la cabeza de la serpiente. Es justo el proto-evangelio en Génesis 3.15, María vencedora. A decir verdad, a nosotros nos dejó algo perplejos esa frase final. Pero debemos reconocer que, y gracias a ese escrito que se nos envió, despertó nuestro interés en el milagro de la Virgen de Guadalupe, y en esa muy hermosa leyenda, que desconocíamos, surgida a su alrededor. Nuestro Insólito Universo Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba hotmail punto com Autor y productor, Rafael Silva Operador, José Soruco Les narró, Porfirio Torres Gracias por ver el video. Gracias.